Andes Diego Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Fresta cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La verdad es una tómpora De noche y de día La vida es una tómpora De arriba y arriba La vida es una tómpora De noche y de día La vida es una tómpora De arriba y arriba ¡Arriba, Fentina! ¡Vuela, gallo! La vida es una tó spacesa ¡Carla, gallo! ¡Arriba, gallo! ¡Arriba, gallo! La vida es una tómpora ¡Arriba! ¡Arriba, gallo! ¡Arriba! ¡Arriba, gallo! Viviría como él, mil cohetes, mil amigos Lo que venga a mil por cien A mil por cien va a besar, a mil por cien Si no fuera Maradona, saldríamos mi audición Pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran lago ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Vamos juntos, Malesa! ¡Vamos juntos! ¡No te escucho, Malesa! Navidad es una tómpola, de noche de día Navidad es una tómpola, de arriba y arriba Navidad es una tómpola, de noche de día Navidad es una tómpola, de arriba y arriba ¡Vamos, Nuki! Navidad es una tómpola, de noche de día 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 que ganar si yo fuera Maradona y una mano en el altar. Si yo fuera Maradona, iría como él, porque el mundo es una bola, que se viva a flor de pie. La vida es una tómpoda, de noche y de día, la vida es una tómpoda, de arriba y arriba. La vida es una tómpoda, de noche y de día, la vida es una tómpoda, de arriba y arriba. ¡Vamos para arriba! ¡A la locura! ¡A la libertad siempre! ¡A la libertad! 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 ¡Gracias!